Dios quiere hacer algo poderoso en medio de nosotros es la sed y el hambre de conocerle será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar Padre anhelamos tu conocimiento conocer a Dios no es aprender acerca de Él conocer a Dios es un encuentro con quien hizo todo el universo cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos cuyos caminos no son nuestros caminos oh santo eres Jesús santo eres Jesús tú eres el espíritu de la profecía tú eres el espíritu de la profecía ayer veíamos que el espíritu de la profecía es Cristo Jesús como los profetas inquirieron acerca de esta salvación tan grande preguntándose cuándo y en qué tiempo el espíritu de Cristo que habló a través de ellos anunciaba los padecimientos y las glorias que vendrían tras ellos el evangelio glorioso de Cristo Jesús vamos a abrir la escritura en 2 Corintios 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo la cual es la imagen de Dios entonces hay una luz del evangelio y es un evangelio de la gloria de Cristo no solamente un evangelio de los padecimientos no solamente un evangelio de Jesús de Nazaret caminando por las calles de Galilea sanando a los enfermos perdonando nuestros pecados amén la salvación es tan solo la puerta amén pero dice que los profetas profetizaron de los padecimientos y las glorias que vendrían tras estos padecimientos o sea Jesús no solamente pagó en la cruz del Calvario para que nosotros cuando nos muriésemos tuviésemos acceso al cielo si es que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor si es que caminamos en los caminos de Dios amén porque hacer una oración para ser salvo y luego vivir una vida de cualquier manera ¿de qué fuiste salvo? o sea eres salvo de algo soy salvo de mis pecados ya no peco soy salvo de mis enfermedades ya no me enfermo soy salvo de mi vana manera de pensar entonces tengo una manera de pensar conforme a Dios entonces la salvación no es nada más la puerta al cielo es la salvación de nuestra humanidad nosotros venimos de una humanidad caída con estructuras de pensamiento caídas amén con un intelecto caído proveniente del árbol del conocimiento del bien y del mal Jesús viene como el segundo Adán Jesús no viene como el segundo Moisés porque muchos piensan que Jesús vino a restaurar el judaísmo bendecimos Israel pero Jesús no vino a restaurar el judaísmo de hecho vino a cambiar la forma del antiguo sacerdocio para establecer el reino de Dios amén entonces Jesús no viene como el segundo Moisés Jesús viene como el segundo Adán porque lo que se perdió no fue el judaísmo lo que se perdió fue el jardín del Edén o sea la forma en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y en nuestra naturaleza caída mi hermano tenemos algunos vestigios de lo que fue la imagen y semejanza de Dios podemos hablar hablar es uno de los grandes dones porque Dios habla amén podemos crear podemos tener muchas cosas que son vestigios nada más de lo que fue la creación primera del primer Adán dicen los científicos que el hombre trabaja con un 2% de su cerebro Adán funcionaba con el 100% de su cerebro amén Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido Adán se movía en dos dimensiones porque él comía del árbol de la vida el árbol de la vida es el diseño de Dios y está en constante conflicto con el árbol del conocimiento del bien y del mal hoy muchas teologías muchas formas de pensar que entendemos a Dios están hechas en base al árbol del conocimiento del bien ni del mal entonces se ha metido a Dios dentro de una caja y todo lo que yo puedo concebir de Dios eso es lo que es Dios nada puede ser algo tan equivocado como eso quien es el hombre para que te acuerdes de el Señor o sea nosotros somos los que nos tenemos que meter en Dios para que esa mente para que esa gloria para que todo lo que él es pueda ser impartido dentro de nosotros el reino de Dios como hemos estado hablando no es hacer iglesias no es evangelizar el reino de Dios es un reino amén es como un gobierno usted entiende de gobierno es un gobierno un gobierno tiene diferentes facultades tiene diferentes secretarías no se como se llama aquí en Guatemala como están divididas las diferentes partes como funciona un gobierno para poder traer la paz y la justicia a una nación amén entonces si el gobierno nada más tiene una sola partecita no puede funcionar como gobierno una de las grandes carencias que tiene la iglesia de Jesucristo es que no tenemos una suprema corte la gente puede decir cualquier barbaridad de un hijo de Dios y no pasó absolutamente nada el mal sigue perpetuándose los chismes siguen perpetuándose la maldad sigue perpetuándose alguien cayó en pecados terribles ahí quedó la cosa porque no tenemos reino somos un montón de tribus esparcidas y la biblia dice una casa dividida no puede prevalecer y la iglesia está no solamente dividida más que dividida en el estado en el que está la iglesia no puede prevalecer porque así lo habló el creador de todo el universo entonces tenemos que entender cosas básicas porque obviamente hemos perdido mucha sustancia porque estamos dos mil quince años después de que fueron habladas las verdades y en dos mil quince años hermanos se pierde mucha cosa y una de las primeras cosas que se perdió fue la presencia del Espíritu Santo quien es el diseño para que podamos entender todas las cosas es el diseño que nos hace testigos de Jesucristo amén ser testigo de Jesucristo no es ir con un panfleto a decirle a la gente mira Cristo te ama estas son las cuatro leyes para que recibas a Cristo en tu corazón y en las cuatro leyes omiten el arrepentimiento es una ley rarísima que no se quien se las inventó porque Jesucristo dijo ir y predicar el reino de Dios se ha acercado ir a predicar el reino de Dios echas fuera los demonios sanados los enfermos resucitados los muertos limpiados los leprosos el reino de Dios está en medio de nosotros y por el dedo de Dios hecho fuera demonios es que el reino de Dios está en medio de nosotros y el reino no se ha ido a ningún lado alabado sea el Señor el que vino a traer el reino no fracasó en su misión Él dijo yo he venido a traer el reino de mi padre y lo trajo no dos mil y pico años después dejando a la gente en un limbo es que este es el tiempo de la iglesia y luego viene el tiempo del reino es eso ¿dónde está eso en la escritura? ¿dónde está profetizado un tiempo de la iglesia y luego un tiempo del reino? no hay iglesia sin reino una iglesia sin reino es una organización religiosa pero para que sea la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia del reino de Dios el reino de Dios es un reino invisible el reino de Dios tiene todo el poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas no serán añadidas ¿qué clase de predicación sería esta de Jesucristo si no puedes buscar el reino de Dios porque el reino de Dios va a venir quien sabe cuando en un futuro entonces no tendríamos la posibilidad de buscar el reino de Dios y como la iglesia no puede buscar el reino de Dios porque ya les dijeron que no el reino viene en un futuro entonces pues no podemos buscar el reino de Dios y la iglesia está toda afanada toda afligida toda en carencia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿cuál es la justicia? la que es por la fe la que es por la fe ¿en qué? en creer que todo lo que Jesús habló es verdadero y ya se cumplió terminado está he terminado mi obra no queda nada más por hacer está siguiendo entonces hay tantos fundamentos que tenemos equivocados amén y yo estoy poniendo el dedo y señalando a nadie todos estamos incluidos en el mismo algo pero necesitamos reestructurar el fundamento porque no podemos edificar sobre fundamentos fragmentados antiguamente se edificaba sobre una piedra angular la piedra angular era una piedra que tenía que ser perfectamente como un cubo los ángulos tenían que ser perfectamente de 90 grados porque si ponías la piedra angular y en vez de 90 era 87 toda la pared se iba de lado y se te caía si en vez del ángulo de acá estaba un poquito chuequito entonces ya toda la pared se te hacía chuequita entonces la piedra angular que es Jesucristo que es la roca que es la revelación del Cristo amén que es la revelación de todo lo que Él es sus padecimientos y las glorias que vendrían tras ellos es el fundamento terminado no se puede edificar si no hay una piedra angular y hoy tenemos computadoras y cosas para los arquitectos pero antiguamente se necesitaba piedra angular ¿me estás entendiendo? entonces si la piedra angular no la tenemos perfectamente determinada la piedra angular necesaria y obligatoriamente es Cristo el reino de Dios en medio de nosotros amén entonces hoy tenemos fundamentos fragmentados tenemos un Cristo que le seguimos pidiendo que haga las cosas porque pues como que no las hizo muy bien le seguimos pidiendo que traiga el reino porque como que lo trajo pero como que no mucho si me está siguiendo como que venció la muerte pero como que todavía tenemos que seguir orando para que venza la muerte como que venció la enfermedad pero mejor todavía nos seguimos empastillando porque como que no la venció mucho todo esto hace un fundamento de rock estamos creyendo en un Cristo fabricado por nosotros en un Cristo revelado por el Padre porque cuando el Padre te revela a Cristo como leímos ayer a Pablo cuando al Padre le plació revelar a Cristo en mí entonces se te revela la obra completa de Cristo Jesús se te revela quien Él es no como me lo imaginaba no como me lo platicaron no como mi cabecita cree que es sino en el maravilloso asombro de su grandeza en el que caigo postrado diciendo sólo sé que no sé nada y esa revelación es la que hace de mi espíritu una roca un fundamento que no puede ser movido y cuando el diablo viene y las circunstancias vienen yo sé que estoy parado en una roca inamovible de una obra terminada y no de una obra fragmentada porque el que está parado en una obra fragmentada con un Cristo que viene por episodios está sufriendo los embates de las puertas del ave conquistando áreas de tu vida conquistando muchas cosas que Cristo ya pagó por ellas porque estamos esperando que Cristo haga lo que Él ya hizo Gloria a Dios hay una pequeña cosita en la gramática de las nociones que se llama una coma una coma puede cambiar el sentido de toda una idea si por ejemplo usted me pregunta pues que vamos a hacer en Quetzaltenango nos vamos a quedar aquí sentados a que venga el próximo profeta yo te voy a decir no coma vamos a conquistar Quetzaltenango para la gloria de Dios pero si no se pone para coma entonces estoy diciendo no vamos a conquistar Quetzaltenango para la gloria de Dios si ve la importancia de una coma parece tan chiquita pero cambió el sentido de todas las cosas lo mismo pasa con la página de la que hablábamos ayer la página del Nuevo Testamento que está indurible es una coma es una coma que define lo que ya sucedió o lo que todavía no ha sucedido si pongo la coma o la página entre Malanquías y Mateo entonces nada de lo que Jesús hizo se ha cumplido y todavía seguimos esperando como los que nunca creyeron al que Mesías haga lo que él ya vino a hacer pero si pongo la página y reconozco al Mesías de Israel como quien ya cumplió todas las cosas porque él es el fiel el verdadero el que venía a cumplir todas las cosas el que venía a cumplir toda la escritura dijo yo no he venido a probar nada he venido a cumplirlo todo ¿cuántos se pueden parar aquí y decir señor no cumpliste esto? pero es la confusión babilónica entonces si pongo la página en el derramamiento del Espíritu Santo viendo a Cristo en su ministerio su ministerio no fue a los gentiles su ministerio fue a los judíos el Mesías encarne su ministerio no fue a los gentiles no lo puedo echar fuera a ese demonio señor no pero los perrillos no 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 discúlpeme mi ministerio es a los judíos Dios no me envió a predicar encarne a los gentiles Dios tiene un plan para que lo que yo vine a hacer se extienda a toda la tierra pero mi ministerio encarne es exclusivamente a los judíos ¿estamos? amén entonces si yo veo el ministerio de Jesús como que no fue a los judíos sino como que fue a los gentiles estoy fallando en mi interpretación ¿me está siguiendo? ¿me está siguiendo? porque fue necesariamente a los judíos él venía a cumplir la ley el fundamento del reino es justicia y juicio él venía a cumplir la justicia amén hacerse él la justicia llevando en su cuerpo todos los pecados del mundo amén y estaba estableciendo el primer fundamento del trono de Dios estamos hablando fundamento estamos hablando la roca la piedra angular la roca es el trono de Dios en medio de nosotros Cristo Rey de Reyes resucitado gobernando extendiendo el reino Cristo habiendo vencido sobre la muerte sobre el infierno sobre todo el imperio de las tinieblas y todo lo que gobierna nuestras naciones con toda la gente así es con mucha absolutamente vino a cumplir la justicia primer fundamento segundo fundamento justicia y juicio sobre el cimiento de su trono el juicio tenía que cumplirse entonces le hablaba del poder de una cosita tan pequeña como una coma y esa coma es esa página que ayer quitamos de la Biblia porque si yo pongo la coma y digo Jesús terminó como Él dijo el ministerio de los judíos fue cumplido ahora Él venía como sacerdote no conforme a la orden de Aarón porque si fuese esa palabra sacerdote conforme a la orden de Aarón ni siquiera podría ser nuestro sumo sacerdote entonces no puede ser un sacerdote en la tierra Jesucristo porque no tiene linaje de Aarón tiene linaje de Melquisedec Jesús venía a traer un nuevo orden venía a terminar la ley fue puesta para predicar al Mesías para poner el fundamento para que Él viniese en carne y cumpliese todos los requisitos para que el hombre volviese a tener el poder de entrar al reino de Dios al jardín de Leder y poseer todo lo que pudo Adán en el jardín de Leder sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec ahora ven conmigo a Hebreos capítulo 7 ¿me están entendiendo? porque no podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo la casa dividida está decretada por el cielo no prevalecerá ¿hay alguien que tenga mayor poder que eso? no es que yo lo voy a hacer prevalecer porque tengo una unción tremenda no la vas a hacer poder prevalecer con tu unción tremenda porque fue decretado que la casa dividida iba no podía prevalecer y no va a prevalecer yo edificaré mi iglesia yo Jesucristo edificaré mi iglesia y mi iglesia no se la he entregado a nadie yo edifico mi iglesia y mis siervos entienden lo que eso significa la iglesia es mía y no es del hombre cosas radicales tienen que cambiar desde el fundamento entonces dice Hebreos capítulo 7 versículo 11 si pues la perfección fuera por el sacerdocio levitico porque bajo él recibió el pueblo la ley que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aram porque cambiado el sacerdocio necesario es escucha abre tu espíritu porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley no voy a volver a leer porque le tiene que caer el 20 porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley la ley del reino no es la ley del antiguo sacerdocio tiene que ver con un cambio del entendimiento del sacerdocio en el orden antiguo que sombra y figura de las cosas que habían de ser había 24 órdenes sacerdotales y cada 15 días se cambiaba el orden sacerdotal el 15 viene marcando un cambio de orden sacerdotal y ese cambio de orden sacerdotal tiene que ver con el orden de Melquisedec por demasiado tiempo la iglesia ha querido seguir perpetuando a excepción de hacer los sacrificios de los toros y de los corderos y todo hemos seguido perpetuando todo un sistema de sacerdocio que Jesús vino a destruir por eso se llama el antiguo pacto nada se llama antiguo si no es que no ha pasado la historia por eso se llama el antiguo pacto y el nuevo pacto este es el nuevo pacto en mi sangre Jesús vino a cambiar el pacto amén cumplió la ley no la abolió y aquí es donde viene la confusión no es que Jesús no vino a abolir la ley no 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 vino a abolir la ley vino a cumplirla pero ya la cumplió y ahora va a cambiar el antiguo pacto por un nuevo pacto no es que nosotros estamos buscando encontrar nuestras raíces en el antiguo pacto no es en el nuevo pacto porque ya cambió la ley habiendo cambiado del sacerdocio es necesario un cambio de ley la ley del antiguo pacto era una ley de ordenanzas era una ley de hacer de no hacer de cumplir de no cumplir era todo un protocolo religioso pero la ley del orden de Melisic y Sedet es una orden conforme al espíritu nuestro sacerdocio ya no es conforme a la carne nuestro sacerdocio es conforme al espíritu y todo el que es guiado por el espíritu ese es hijo de Dios porque el que andare conforme a la carne morirá ah no yo soy salvo siempre salvo y vivo en mi carronota no morirás morirás entonces yo tengo un intelecto muy grande con muchos títulos teológicos entonces me me aferro a todas mis doctrinas que vengo heredando de todos los que no tuvieron el espíritu santo pero tenían un gran intelecto para hacer doctrinas ahora todos venimos de ahí no estoy señalando a nadie que nos ofrece alguien mejor todos venimos de ahí pero llega un momento en que la revelación tiene que venir cuando le plació al padre revelarme al Cristo ahí se cambia la vida de Pablo y no corrí a los que tenían más reputación que yo ay ya recibí a Cristo en mi corazón por favor enséñenme no me fui tres años a nadie me metí con Dios todo lo que he recibido todo lo recibí por revelación dice Pablo es un hombre que conoce a Dios por eso dice doblo mis rodillas para que espíritu de revelación y de conocimiento de Dios venga sobre vosotros y puedan conocer cuáles son las grandes riquezas de la herencia de la herencia de los santos la super eminente grandeza del poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos y lo hizo sentar en las alturas y lo puso por cabeza sobre todo principado y potestad mientras hablo estas palabras las hablo no solamente a ustedes sino sobre todo principado y potestad en Chela en el nombre poderoso de Jesús hay una cabeza que ha sido puesta sobre todo principado sobre todo potestad sobre todo el nombre que se nombra en este siglo viene el venidero y lo puso por cabeza a su cuerpo el cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo el entendimiento soy el cuerpo de Cristo la plenitud no seré soy el cuerpo de Cristo soy la plenitud de Cristo en la tierra somos el cuerpo de Cristo somos la plenitud de Dios oh Dios que la luz resplandezca oh Dios que la luz resplandezca esto no es conocimiento del árbol del bien y del mal esto es la luz revelada que viene al espíritu del hombre como dice el apóstol Pedro tenemos la palabra profética más segura de la cual hacéis bien aferraros a ella hasta que hasta que resplandezca en vosotros el lucero de la mañana la luz empieza a venir la luz está radiando sobre Quetzaltenango mientras estoy hablando y la misma luz que dijo Dios en el principio sea la luz cuando la tierra estaba desordenada y vacía las aguas cubrían la faz del abismo y las tinieblas cubrían en las aguas pero el espíritu de Dios se movía sobre las aguas lo mismo que le pasó a la tierra desordenada y vacía que representa también la naturaleza caída que cayó en las tinieblas y todo lo que está en tinieblas va a reflejar desorden ¿estás entendiendo? donde hay desorden hay tinieblas ¿por qué hay tantas tinieblas en Guatemala? dice la palabra porque las regiones de tinieblas están llenas de habitaciones de violencia las tinieblas marcan violencia las tinieblas marcan desorden vidas desordenadas vidas sin propósito entras a sus casas y todo es una basura todo un desorden abres los closets y están todos apelmazados de cosas que ni usan no saben que hay espíritus de tinieblas cubriendo todo ese desorden desorden en la forma que hacemos las cosas desorden en la forma que nos acercamos a Dios desorden la tierra somos tierra y somos agua la tierra estaba desordenada y vacía pero el espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el espíritu de Dios se mueve sobre chela y entonces dice Dios sea la luz y la luz fue y la luz fue y la luz fue la luz es la vida y la luz y la vida entran a la tierra que eres tú y lo mismo que le pasó a la tierra tiene que pasarnos a cada uno de nosotros la luz empieza el ordenamiento de todas las cosas por el espíritu no por el árbol del bien y del mal empieza un ordenamiento empieza una separación lo primero que sucede cuando la luz verdadera porque hay luz que es tinieblas dice la palabra amén de hecho el diablo se llama el portador de la luz es uno de sus títulos él tiene luz que es tinieblas que es la luz del conocimiento del bien y del mal con mucho conocimiento unas cabezas así tremendas con luz que no es vida porque la luz que es vida produce vida porque viene de la simiente del padre nadie viene a Jesús si el padre no le trajere cuando le plasió al padre revelarme a Jesús y cuando es revelado el Cristo por el padre dentro de ti la verdadera simiente de vida entra para que tú a tu vez puedas engendrar hijos de Dios los hijos de Dios no se pueden engendrar por voluntad de hombre y a todos los que los recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no siendo nacidos de voluntad de hombre es que yo quiero que tú recibas a Jesús voluntad de hombre no es por ahí no es que repite conmigo esta oración voluntad de hombre no es que lee estos versículos voluntad de hombre no es por voluntad de hombre y por sangre y por carne sino de Dios Dios es el que engendra la semilla de vida y esa semilla de vida es la única que puede dar a luz hijos de Dios porque no puedo engendrar nada si la naturaleza del padre no es la que sale de mí para engendrar la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer porque la vida entró porque la vida fue engendrada por el padre y la vida sale del espíritu para engendrar a los verdaderos hijos de Dios santo Dios el padre está aquí engendrando vida el padre está aquí engendrando vida santo tenemos la palabra profética más segura con la cual aferramos pero sólo el espíritu de la profecía que es el espíritu de Cristo puede interpretar la profecía de este libro haciendo matemáticas mentales mentales a ver como uno este versículo con este y con este y con este y saco gran doctrina es lo que tiene la iglesia toda dividida toda derrotada toda enferma los demonios bailando por todos lados y la iglesia no sabe ni que hacer fábulas de hombres que no proceden de la luz interna de la misma manera que en el principio resplandeció la luz así Cristo resplandece en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la paz de Jesucristo la luz verdadera que vino a este mundo para iluminar el entendimiento podrido de siglos de conocimiento del bien y del mal tengo que entender que Jesús vino a libertarme no de la droga del alcohol o de la prostitución vino a libertarme de mi naturaleza vino a libertarme de mis estructuras con las que he venido creciendo fuimos injertados de culturas de culturas derrotistas en Latinoamérica de culturas de culturas de no se puede de culturas de victimización de esclavitud lo creas o no lo creas son formaciones poderosas dentro del alma que solo la luz resplandeciente de Jesucristo viene como una epifanía a romper esas estructuras para la iluminación la iluminación el conocimiento de Dios el conocimiento de Dios es por la iluminación del Espíritu de Cristo dentro de ti simplemente déjate impregnar por la luz hay mucha gente aquí que tan solo tiene una religión que tan solo tiene un concepto que le fue dado por el hombre que ama su concepto de Dios y Dios honra la forma aún en que amas el concepto porque Dios no desprecia jamás el amor porque la única fuente del amor es Dios no hay dos fuentes del amor Dios jamás despreciará el amor pero por amor tiene que revelarse la verdad ahora es muy fácil recibir a Jesús como el salvador es muy fácil recibir a Jesús como el sanador si te va a hacer un milano la gente aplaude más cuando se habla de Jesús el proveedor pero Jesús la luz y Jesús la verdad es muy difícil de recibirlo porque la luz necesariamente va a confrontar tus tinieblas la verdad indefectiblemente va a confrontar tus estructuras arroñas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus estructuras eran malas dice sus obras pero te lo estoy traduciendo para que lo entiendas recibir la luz no es tan fácil recibir la verdad implica un cisma por eso no le recibieron porque estaban demasiado casados con sus sistemas religiosos y sabes lo que hicieron los fariseos cuando se rasgó el velo del templo fueron a la mañana siguiente y lo cosieron dice la historia lo cosieron y hay gente que va a salir de aquí con esa misma tentación ya vieron el velo rasgándose ya Dios te está dando a probar de la vida y de la luz la tentación va a ser llegar a tu lugar y volver a coser el velo y volver a seguir haciendo las cosas de la misma manera que la estabas haciendo porque no quiero ser confrontado al cambio es demasiado doloroso siquiera imaginarme que todo lo que he creído a lo mejor ni es pero ni lo has investigado ni te has metido a buscar te tragaste la píldora del color que te la pusieron y nadie llega a la verdad tragándose píldoras de otros hombres santo cierra tus ojos una luz que está resplandeciendo hay una epifanía de Cristo en este momento la luz resplandeciente la misma luz que vino en el año 70 cuando se cayó el templo y vino un resplandor glorioso de la presencia de Dios y se incendió la ciudad y hubo un terremoto y se cayó el templo y en ese momento el segundo fundamento de su trono fue establecido en el año 70 ese mismo resplandor está aquí en este lugar son resplandores del cielo que vienen para derribar estructuras obsoletas estructuras que no te están llevando a ningún lado hay un terremoto interno de todo lo que no es para que sea establecido todo lo que es porque del cielo salió la palabra que dijo todas las cosas removibles serán removidas para que permanezcan las verdaderas luz de Dios resplandece luz del altísimo radía luz de Dios a cimbrar los falsos cimientos de la religión y establece los principios de la vida y del árbol de la vida lleva a tu pueblo de regreso al Edén Dios lleva a tu pueblo de regreso al Edén con las glorias y las facultades que tuvo el primer Adán porque no fue en balde que tú tuviste el último Adán el primero de muchos hermanos y nosotros vamos atrás de él a la conquista de las glorias que fueron conquistadas por tus padecimientos hay gente que necesita ser engendrada por Dios algunos serán en este momento otros más tarde otros mañana otros la semana que entra no importa lo importante es que seas engendrado por el Padre porque Dios te levanta dice el Señor porque Dios te levanta porque Dios te levanta como un hijo para resplandecer porque Dios te levanta como un reformador y el espíritu y el espíritu de sabiduría y de entendimiento vienen sobre ti te dice el Señor luz y autoridad luz y autoridad luz y autoridad vienen sobre ti ahora para disipar las tinieblas del gobierno para disipar y traer el orden de Dios una unción una orden de entendimiento están descendiendo ahora sobre ti te dice el Señor escucha 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 oigo temblar los cimientos de Quetzaltenango oigo temblar hay un ruido poderoso de la gloria de Dios en los cimientos de iniquidad de esta tierra en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, se siembran, se simbran, se simbran los fundamentos de Quetzaltenango y los falsos y erróneos, fundamentos se vienen abajo en el nombre poderoso de Jesús, y la gloria de Dios empieza a penetrar hasta lo profundo de la tierra, hasta lo profundo de la tierra, oh creación que gimes, por ver la manifestación de los hijos de Dios, recibe la gloria de Dios en las entrañas de la tierra, para dar el fruto, para dar el fruto de gloria, para el cual fuiste establecida en el nombre de Jesús, algo genuino está pasando aquí, 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 ábrete algo nuevo ábrete a lo que está sucediendo ábrete a lo que está sucediendo el espíritu de la reforma está sobre ti puedo crecer, puedo crecer en entendimiento entra en lo secreto, entra en lo secreto te dice el Señor tengo planos y diseños que mostrarte rúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Padre, revela al Hijo, Padre, revela al Cristo, Padre, haz nacer tú, Padre, revela al Cristo, engéndralos de ti, engéndralos de vida para producir el fruto de cada simiente, el fruto de cada simiente, el plantillo de rodar y produzca cada cual conforme al su género. No se rompe, 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 no se rompe. Santo es el Padre de gloria, creador de los cielos, creador de la tierra, al que nos amó y nos libertó, al que nos dio la vida y el poder, a Él sea la gloria y el honor, a Él, a Él sea la gloria y el honor, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. Yo vine a manifestar a mi Padre, dice el Señor, de la misma manera os envío. Los hijos de Dios, tienen por misión, revelar al Padre, y que el Padre sea visto, que el Padre, rorro irse y recur. Padre, Padre eterno, Padre, Padre eterno. Aquí están estos amados, engéndralos de ti, Padre amado, Padre amado Que tu reino sea manifiesto, las cadenas sean rotas, la salud venga a los cuerpos, por tus llagas se han sanado Por tus llagas, por tus llagas, por tus llagas, he sanado Espíritu de Parkinson, te vas, Espíritu que has controlado las puertas nerviosas, te vas ahora en el nombre de Jesús Te vas ahora en el nombre de Jesús, te vas ahora en el nombre de Jesús, arma aquella, te vas, te vas, te desarraigo Y ordeno un cambio de sangre, ordeno un cambio de sangre, su sangre es cambiada, su sangre es cambiada por la sangre de Jesús Sangre de resurrección está entrando en todas tus venas, en todas tus células, sangre de resurrección Sangre de resurrección te está formando de nuevo, lo que hablo a uno lo hablo a todos Sangre de resurrección está entrando, sangre de resurrección está entrando, una nueva transfusión De la sangre de Jesús cambiando tu sangre, cambiando tu sangre, cambiando tu sangre Hay una renovación interna de los cuerpos, hay una renovación interna de los cuerpos El poder de Dios está entrando, está restaurando la sangre, está restaurando la sangre Veo mucha sangre derramada en Quetzaltenango y esa sangre la veo como que tuviera unas manos Y está agarrando a la gente y viene un ángel poderoso con una espada Y corta esos vínculos entre la sangre derramada y la población de Quetzaltenango Y separa al pueblo de la sangre derramada Y oigo la voz de la sangre de Jesús que viene y se expande sobre todo el territorio Y dice por mi sangre dice el Señor yo redimo la sangre derramada en Quetzaltenango Y te hago libre de las maldiciones generacionales de los derramamientos de sangre en esta ciudad y en esta nación Y te hago libre de las maldiciones Veo la sangre de Jesús entrando en articulaciones, entrando en huesos Veo artritis siendo totalmente sanada, veo huesos restaurados Oroba mamá, alguien con un problema de cadera está siendo sanado en este momento Tanto eres Jesús, santo dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria Dale la gloria, santo eres, santo eres Jesús Lo que fue sembrado crecerá, echará raíz, dará fruto en el nombre de Jesús Amén You're so beautiful You're so glorious We worship you Jesus Te adoramos Jesús We worship you Jesus Te adoramos Jesús 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 Te adoramos Jesús